Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo y estas son las efemérides para hoy 27 de julio aquí en el PBO Digital. Quiero aprovechar para saludar por su cumpleaños a mi padre, a mi viejo Enrique Bravo Castrillon, que está cumpliendo años y lo celebrará como corresponde, con mucha música criolla y con mucha comida, como suelen hacerse las celebraciones en la familia Bravo Prado. Vamos con las efemérides para hoy. Un día como hoy, efeméride histórica e importante, nace el almirante Miguel Grau. Uno de los peruanos más importantes de la historia, nace un día como hoy en el año 1834. Miguel María Grau Seminario nació un día como hoy en Piura, el 27 de julio del año 1834. Él falleció en la batalla de Angamos el 8 de octubre de 1879, máximo héroe de la Marina de Guerra del Perú y de la nación peruana. Es no solamente honrado por el Perú, sino también por las Fuerzas Armadas de Bolivia y de Chile. En el año 1879, con el inicio de la Guerra del Pacífico, Miguel Grau acepta dirigir nuevamente la escuadra peruana. Miguel Grau ya estaba retirado, sabiendo además, Grau, que las unidades nacionales no se comparaban en condiciones a las chilenas. En el combate de Iquique se conoció su liderazgo en el frente y también su humanidad al salvar a los náufragos chilenos de la corbeta Esmeralda, lo que muy pocos peruanos hubiéramos hecho lo hizo Miguel Grau. Por acciones como estas, se le bautizó como el Caballero de los Mares. Ha sido también elegido como el peruano del milenio y creo que no queda ninguna duda. Un día como hoy también se inaugura el monumento al General San Martín en Lima. Esto pasó a colación del Centenario de la Independencia en el año 1921. El monumento ecuestre de la Plaza San Martín se inauguró un día como hoy. La Plaza San Martín es una plaza ubicada en la cuadra 9 de la Avenida La Colmena, en lo que es ahora Nicolás de Piérola, dentro del Centro Histórico de Lima. En el año 1988 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que está considerada como uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad de Lima. Está muy cerca a la Plaza Mayor y termina justamente la Plaza San Martín, en donde está el fin también del Girón de la Unión. Su monumento central está hecho en homenaje, reiteramos, a Libertador Don José de San Martín, gestor de la Independencia del Perú, se inauguró un día como hoy, en el año 1921. Y en el año 1934, ya que estamos hablando de monumentos, se coloca la primera piedra de la Plaza Grau en Lima. La Plaza Grau en Lima, donde termina Paseo de la República, donde empieza la Avenida Grau, donde está el Paseo de los Héroes, al final de Paseo Colón, se inaugura y se coloca, en todo caso, un día como hoy, la primera piedra. El 27 de julio del año 1934, el presidente Óscar Benavides pone la primera piedra en el monumento al almirante Miguel Grau, que se levantaría en la plaza que da inicio al Paseo de la República. Se celebraba, además, un cumpleaños más de Miguel Grau. Según ley 7908, dada en el año 34, reitero, se dispuso que en el presupuesto de la República se consignaran los fondos necesarios para construir en las ciudades de Piura y Lima monumentos a Miguel Grau. Los dejo a estas horas de la mañana con algo muy rico aquí en las efemérides. Gánate uno de los megacombos familiares que te regalan PBO Digital y Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de mincucho, cuatro hincacolas, cuatro coca-colas, para que alpueses los cenés con toda tu familia. Pasa la voz, solo tienes que ingresar al Facebook de PBO Digital y darle click al enlace del concurso. Y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy, 27 de julio. Un día como hoy, efemérides deportivas, nace José Luis Chilaver. El paraguayo, el arquero José Luis Chilaver, está de cumpleaños. No había en el fútbol un tipo tan cargoso, maledicente, enemigo de sus adversarios como José Luis Chilaver. Además, tenía la característica de ser buen arquero y metía goles. En el año 1965, nace José Luis Chilaver, José Luis Félix Chilaver González. Nació en Luque, Paraguay. Un día como hoy, es un exfutbolista paraguayo considerado como uno de los mejores porteros sudamericanos de la historia y como uno de los ídolos máximos en la historia de Vélez Alfre y la Argentina. Uno de los jugadores también más emblemáticos de la selección de fútbol de Paraguay. Y un día como hoy, también en las efemérides, fallece Teresa Izquierdo. Teresa Izquierdo, esta reconocida y renombrada cocinera peruana, falleció un día como hoy, en el año 2011. Teresa Idizquierdo y González, nació en Lima un 10 de marzo del año 1934, falleció un día como hoy, como la reitero, en el año 2011. Fue una renombrada chef, escritora peruana, importante, impulsora de la difusión de la culinaria nacional. Considerada, además, como la madre de la cocina peruana. Ella nació en Lince, hija de Agustín Izquierdo y Luz Divina González. Se trasladó muy joven a Lima, aunque siempre regresaba para ver a sus familiares, porque todos ellos eran de Cañete. Teresa Idizquierdo y González, falleció entonces un día como hoy, en el año 2011. Estas fueron las efemérides para hoy, 27 de julio, aquí en el PBO Digital. ¿Qué tal? Ritero mi saludo a mi viejo Enrique Bravo Castrillon, que hoy está celebrando un día más de vida. No, un año más de vida. Nos vemos. Chau. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 511-6449-550. Pero, no te olvides, si eres testigo de una noticia, envíanos tu video al más 511-6449-550. Somos PBO Digital.